La Facultad de Bellas Artes de Altea es una de las pocas de España donde se enseña cómo esculpir el bronce desde el principio hasta el final. Es un proceso laborioso que se realiza en un taller propio de la UMH dotado con todos los recursos técnicos y grandes medidas de seguridad. Hoy nos adentramos en las cocinas de la Fundición para enseñarles un trabajo apasionante y poco conocido. Acompáñennos. Detrás de una escultura en bronce, como la que ha realizado esta alumna de Bellas Artes, hay mucha imaginación y mucho trabajo. El proceso comienza muchas horas antes, con la preparación de los moldes en cera perdida. Luego, tras varios baños cerámicos, se consigue el molde refractario que recubrirá la pieza. La cera, al derretirse, dejará los huecos que luego ocupará el bronce. Mientras, en el taller de fundición se pesa el metal y se pone a calentar el crisol. Los moldes se colocan en el recipiente, esperando el momento de la traca final. Después de todo el proceso de moldeado en cera, ha llegado el momento fundamental para los alumnos del taller de fundición. En el crisol hay 50 kilos de bronce fundiéndose a 1.200 grados. Las medidas de seguridad son extremas. Ropas ignífugas, guantes, cascos protectores y una cura para transportar el bronce fundido, hacen de la Fundición de Altea una de las más seguras y modernas de las universidades españolas, donde los alumnos contornan el proceso de principio a fin. Las piezas ya se han organizado en el lecho de colada, teniendo en cuenta cuál va a ser su forma de colada. Las piezas que son más grandes las pondremos al principio, porque así descargamos peso en el crisol y nos vamos facilitando cada vez más el trabajo. Está todo estudiado para que sea un trabajo rápido y que funcione bien, porque siempre decimos que tenemos que guardar mucho la seguridad porque estamos trabajando con altas temperaturas y con materiales que podrían ser peligrosos. Cuando llega el momento mágico de verter el bronce, se hace el silencio. El proceso casi ha llegado a su fin. Enfriar, desmoldar y cubrir con pátinas. El trabajo bien hecho tiene recompensa. Gracias.